Listo, ya estamos otra vez. Ya está. Muy bien, nos quedamos acá. Estableciendo entonces ahora las relaciones mediante constraints. Les decía, me baso en el modelo físico. Por ejemplo, tengo acá el modelo físico de que tienda en la tabla boleta se relaciona con cliente. A través de ID cliente, ¿no? Boleta con cliente a través de ID cliente. Vamos a ponerlo acá, más que acá. Acá está. La relación de boleta con cliente, ¿no? Ahí está. Así mejor. Ahí está. Entonces es lo siguiente. La tabla boleta, para poder relacionarla con la tabla cliente, necesito establecer que el campo ID cliente se vuelva clave foránea y que haga referencia a la tabla padre, o sea, a la tabla cliente. Siempre se establece la relación así, desde la tabla hija hacia la tabla padre. La tabla hija hace una referencia, es una referencia a la clave primaria de la tabla padre, a través de la clave foránea. Y la sintaxis es así, ¿no? Es similar a todo constrain en la primera parte, ¿no? Alter table, en este caso boleta, ¿no? Add constrain, el nombre que quiera ponerle, el opuesto fk cliente. El tipo, ya no es ahora primary key, es foreign key. Y ahora el criterio es en el campo ID cliente. En el campo ID cliente se establece el foreign key. Y además se hace una referencia a la tabla cliente, que supuestamente debe tener una clave primaria. Yo puedo hacer esto gracias a que las dos tablas tienen clave primaria. Si por A o B yo hubiese creado las tablas, si no le hubiese puesto a cliente clave primaria en ID cliente, por más que yo establezca desde boleta hacia cliente esta instrucción, no va a poder relacionarse. Porque es indispensable que para que un hijo pueda existir, debe tener padre, ¿no? Entonces si no tiene clave primaria, no tiene padre, no se puede relacionar. Es requisito indispensable. Entonces ahí va otra de las características de la clave primaria. Le dije, no, la clave primaria tiene como primera característica el criterio de unicidad. La clave primaria no se puede repetir, es única por cada registro, ¿no? Por cada registro de la tabla solo puede haber un valor y no puede repetirse la clave primaria, ¿no? En este caso la clave cliente. En cambio, en la clave foránea, como ha migrado de ser primaria en otra tabla, en este caso en boleta, la foránea sí se puede repetir, ¿no? En el campo ID cliente es foreign key y al ser clave foránea, pierde el criterio de unicidad que tenía cuando era clave primaria. Y en este caso el ID cliente sí se puede repetir. Es decir, en una boleta yo puedo tener el código de cliente repetido muchas veces. Claro, un cliente que compró muchas veces, vamos a tener en diferentes boletas el mismo código, ¿no? En diferentes boletas el mismo código del cliente porque compró muchas veces, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una de las características de la clave primaria es su criterio de unicidad y la otra es que sirve de mecanismo para establecer la relación entre tablas junto con el otro constraint que se llama foreign key. El foreign key no puede trabajar solo. Si no hay clave primaria, no se puede establecer la clave foránea, ¿ya? Bien, entonces vamos a crearlo. A ver. Hacemos alter table boleta. Add constraint. Vamos a ver. Una persona está esperando, dice Bruno. Ya. Y le vamos a llamar FK cliente. El tipo de constraint es foreign key, en qué campo, y de cliente. Y además hace referencia a la tabla cliente. Mando, la instrucción. Y se ejecuta. Los comandos se completaron correctamente. Quiere decir que ahora las tablas están relacionadas ya. Oiga, pero ¿cómo puedo ver que las tablas están relacionadas? A ver, vamos a poner esto acá. Vamos a ver la ventana de explorador de objetos. Y veamos en diagramas de bases de datos cómo están las tablas. Hacemos clic con derecha, porque todavía no tenemos ningún diagrama. Y establecemos nuevo diagrama de base de datos, ¿no? Así. Nuevo diagrama de base de datos. Para crear nuestro nuevo diagrama. Clic con derecha en diagramas. Nuevo diagrama. Aceptamos el mensaje que aparece ahí. Luego aparece una ventana donde se muestran las tablas disponibles. Para poder formar parte del diagrama. Elegimos a todas. Agregamos con el botón agregar. Y en la parte posterior, donde se está creando el nuevo diagrama, se van a ir todas las tablas. Cuando ya se van, pasan todas. Simplemente cierro la ventana. Y como puedo ver, las tablas están sueltas todavía. Pero hay una que no está suelta. Es la tabla boleta, que ya está unida con la tabla. Cliente, ¿no? Así es. Ahí está la relación. Ya se estableció la relación. La puedo ver aquí. Esta línea hay que quebrarla un poquito para que se note mejor la relación. Ahí está. Con ID cliente. Con ID cliente. No aparece apuntando directamente siempre la clave primera con la clave foránea. Sí uniendo las tablas, pero usted tiene que hacerlo ya manualmente. Esto para que quede bien claro. ID cliente con ID cliente. Ya está. Y así vamos a tener que hacer con todas las demás. Entonces, como ya tenemos un diagrama, hay que grabarlo. No se ha grabado todavía. Aquí hay un botoncito arriba que es para guardar. En este caso, guardar el diagrama. Por defecto aparece con el nombre diagrama cero. Si quieren, le cambian o si no, se quedan con ese diagrama cero por ahora. Y aceptamos. Bien, Diego. Acaba de entrar Diego. Ya. Entonces, por ahora, salimos de acá. Cerramos el diagrama. Después lo volvemos a abrir. Y seguimos con nuestro código. Voy a ocultar el explorer de objetos. Ahora voy a relacionar. Antes de hacer la relación, voy a ver cómo se creó el constraint. Las características, mejor dicho. Entonces, con SPF constraint, ¿no? Averiguar los constraints que tiene la tabla boleta. Ejecutamos ese procedimiento almacenado que nos da información de los constraints que se hayan definido en la tabla boleta y ejecuto. Y como observan, pues en la tabla boleta, ya tengo dos objetos constraints. El que ya había creado antes, el de primary key, que se llamaba pkboleta, y el nuevo que he creado, el de foreign key, que se llama fkcliente. Y además me dice de que se ha establecido sobre el campo y de cliente, y que hace referencia a la clave primaria de la tabla cliente. Aquí está justo la relación. Esta es la clave primaria de la tabla cliente y esta es la clave foránea que hemos creado. Así, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Este es el campo que es clave primaria y este es el campo que es clave foránea y este es el que es clave primaria al cual hace referencia, ¿no? La clave foránea hace referencia siempre a la clave primaria de la tabla padre. Ya, entonces ahora sí, ya está en relación nada, vamos a hacer la relación entre boleta y vendedor. Y para eso nos fijamos otra vez también en nuestro diagrama, ¿no? Que dice el diagrama. Bien. El diagrama me dice de que la tabla boleta se relaciona con la tabla vendedor a través de ID vendedor, ¿no? Este, la tabla vendedor se relaciona con la tabla boleta a través de ID vendedor. Ahí está. Para establecer la relación entonces en la tabla boleta tengo que definir un constraint de foreign key en el campo ID vendedor, ¿no? Y que haga referencia a la tabla padre, a la tabla vendedor, que supuestamente debe tener una clave primaria. Ahora, la clave primaria, como pueden ver, normalmente se llama igual que la clave foránea. La clave foránea se llama de vendedor acá y la clave primaria que se llama y de vendedor también. Eso es solamente una cuestión de costumbre, pero no es obligatorio. Es como para que quede claro, ¿no? Pero no es obligatorio. Yo podría tener en número de boleta una clave foránea que haga referencia a la clave primaria de vendedor. Y le puedo poner como nombre acá. En lugar de ID vendedor le podría haber puesto CODBIN o código BIN. Pero eso sí, tiene que ser el mismo tipo, entera, entera, si se entera, el mismo tipo, el mismo dominio, que tenga la clave primaria, lo tiene la clave foránea en forma obligatoria, si no, no se pueden relacionar. Si este fuera char y este fuera entero, pues imposible, ¿no? Tienen que ser de la misma especie. Eso es lo que es obligatorio. El nombre, no. Aquí es ID vendedor, clave primaria, ID vendedor, clave foránea. Eso es para que sea fácil el reconocimiento. Pero, a veces le pueden poner otro, ¿no? Pueden poner CODBIN, CODBIN, BEMCOT, lo que quieran, pero eso sí entera. Y hace referencia a la clave primaria, no importa que no se llame igual, pero tienen el mismo contenido. Eso es lo que importa. Bien, entonces vamos a relacionar. Alt-3 boleta, igual. Alt-3 nombre de tabla, alt-costrain nombre de costrain, le he puesto FK vendedor. Y luego el tipo, en este caso el foreign key, ¿cuál es el campo criterio y de vendedor? ¿Y a quién hace referencia? A la tabla padre, o sea, a la tabla vendedor. De esa manera ya quedan relacionados boleta con vendedor. Siguiendo, entonces, el diagrama, podemos relacionar ahora, por ejemplo, detalle boleta con producto. Vamos a ver. Detalle boleta con producto está por acá. Acá está. Detalle boleta con producto. ¿Cómo tengo que hacer? Digo, ¿cómo se relacionan, según el modelo, producto con detalle boleta? A través de ID producto. Pero, de manera que ID producto en detalle boleta es foreign key. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alterar la tabla detalle boleta. Definir una clave foránea, un constrain de foreign key en el campo ID producto que haga referencia a la tabla padre, o sea, la tabla producto, donde allí también debe haber una clave primaria, que en este caso también se llama ID producto, ¿no? Siempre se hace la tabla hija hacia la tabla padre. Digo, altero la tabla hija, le agrego un constrain de foreign key en un campo y hago referencia a la tabla padre. Eso es lo que hago. Y aquí veamos. Entonces, altero la tabla detalle boleta, ¿no? Le agrego un constrain que le he puesto el nombre yo, de tipo foreign key en el campo ID producto y hace referencia a la tabla producto. Y listo, ya se relacionaron de esa manera las tablas producto con detalle boleta. Y ahora me falta nada más boleta con detalle boleta. ¿Qué tengo que hacer? Establecer un foreign key en detalle boleta, ¿no? En el campo número de boleta, un foreign key en el campo número de boleta, que haga referencia a la tabla padre, en este caso a la tabla boleta, que debe tener una clave primaria definida también, ¿no? De la misma especie, en este caso, número de boleta que también es entero. Y de esa manera establezco la relación entre detalle boleta y boleta. Siempre, como pueden ver, partiendo de la tabla hija hacia la tabla padre. La tabla hija de detalle boleta hace, le crea un constrain en un campo que haga referencia a la tabla padre, que debe tener una clave primaria definida de la misma especie que la clave foránea que quiero definir también. Y si lo tiene, pues, ¿no? De esa manera, entonces, ya las relaciones. ¿Puedo verificar? Claro. Verifico los constrain de la tabla de detalle boleta con el CPG del constrain. Y mire la información. En la tabla de detalle boleta hay una clave primaria, evidentemente, la que hicimos al principio, está acá, primary key, que se llama pk de taboleta, y su constrain key, o sea, los campos criterios, son dos, y de producto y número de boleta. Pero hay dos claves foráneas, la primera, que se llama fk de taboleta, que hace referencia a la tabla boleta. Y el otro, otro foráneas, que es fk de taboleta, que hace referencia a la tabla producto. Y ya está el modelo construido. Vamos a verificarlo acá. Enganchamos esto un rato en los diagramas. Verifico el diagrama cero, pero como he hecho cambios, tengo que actualizarlo, tengo que refrescar la imagen. Haga clic con derecha y elija actualizar, así. Así en caso lo tiene abierto, no va a ver el reflejo, tiene que cerrarlo. Tiene que cerrar el diagrama, si está en la parte derecha abierta todavía lo cierra. Y luego, se ubica acá en la parte del explorador de objetos, en el ícono de diagrama, diagrama de base de datos. Clico en derecha y lo actualiza. Y ahora si quiero abrir otra vez, hago doble clic nada más y se abre. Y miren, ya las relaciones se dieron. Solo que no están tan ordenaditas, ¿no? Hay que moverlas un poco para que estén más o menos como está aquí este modelo, ¿no? Si quiero seguir más o menos el mismo esquema. Primero producto, después detalle boleta. A ver, entonces primero producto, después detalle boleta. Ahí está. Después sigue boleta. Y después sigue cliente un poco arriba. Y vendedor un poco abajo. Ya, y ahora es cuestión nada más de mover estas líneas para poder obtener una relación más agradable, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces las líneas como que se enriedan, ¿no? Pues cuestión ya de práctica, ¿no? Esto es ID vendedor con ID vendedor. Y acá ID cliente con ID cliente. Se lo puedo bajar un poquito. Es cuestión de práctica esto nada más. Para poder establecer el gráfico de manera más objetiva, ¿no? Número de boleta con número de boleta. Y ID producto con ID producto. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Y en la relación, por ejemplo, ¿cómo detalla que es de cero a muchos? Por ejemplo, creo que de producto a detalle boleta es de cero a muchos. Ya, lo que pasa es que eso ya se establece ya con otros constraints más. Ah, ok, ok. Con otros constraints que vamos a ir viendo luego, vamos a establecer el comportamiento. ¿Crees de qué cosa es un constraint? Establece el comportamiento de un campo de una tabla, ¿no? Por ahora lo que hemos hecho es establecer que se relaciona. Establecer que no tiene manueles nulos. Pero ahora, en el caso de la cardinalidad, ya eso hay que hacerlo con constraints. Y vamos a ir viendo todos los constraints poco a poco, ¿no? Ahorita hemos visto más que dos, ¿no? El constraint de primary key y el constraint de foreign key. Pero les dije que había cinco. Cinco constraints. Hemos visto dos nomás. El de primary key y el constraint de foreign key. Pero hay más. Ya los iremos viendo poco a poco. Se va a ir dando cuenta de cómo se usan, ¿no? Ya, bien. Ahí más o menos está el diagrama, ¿no? Una vez que ya lo tienen más o menos ordenado, lo graban. Pues aquí el botoncito, no se olvide porque si no se pierde. Si cierran y lo graban, se pierde el diagrama. Los cambios sobre todo, ¿no? Ahora sí está. Ya está guardado. Voy a mostrar el error de objetos. Y sigo con mi código. Ya. Ahora vamos a implementar otra base de datos como ejercicio. Crear una base de datos, ¿no? Que se va a llamar BD Aeropuertos. El modelo físico, yo se los he pasado ya por el aula virtual. O si querés se los paso por acá también. A ver. A ver. Bueno, what's up? Este es... He levantado un diagrama por el whatsapp. Ahí está. Ejercicio de implementación. Pero por aquí lo vamos a abrir también para verlo. Vamos a empezar. Y ahora vamos a cambiar de pantalla que vamos a ver el SQL. Ya. Listo, entonces vamos a crear lo que dice el diagrama, en este caso la base de datos de aeropuerto. Aeropuerto, ¿dónde está? Aquí hay suplementación, este es. Bien, entonces ahí hay varias tablas como pueden observar. Está la tabla aviador, aviador vuelo. La tabla aeropuerto. Y aquí hay algo interesante que quiero que observen. En la tabla aeropuerto y la tabla vuelo hay doble relación, ¿no? Hay una doble relación. O sea, aeropuerto aparece dos veces en vuelo. Lo que pasa es que uno es el código del aeropuerto de salida, por ejemplo, uno que sea Lima. Y el código del aeropuerto destino, que puede ser, digamos, 5, Arequipa. Entonces tiene dos ciudades o dos aeropuertos que aparecen en el mismo registro. ¿Qué quiere decir eso? Pero son diferentes, ¿no? Pero vienen de la misma tabla. Por lo tanto, tienen doble relación. Una vez se relaciona aeropuerto con vuelo, cuando es el aeropuerto de salida. Y otra vez se relaciona aeropuerto, otra vez con vuelo, pero cuando es aeropuerto destino. Eso se llama doble relación. Entonces ahí es donde casualmente es importante tener claro de que la clave foránea no necesariamente se tiene que llamar igual que la clave primaria. Porque si fuera así, no podríamos hacer esto, ¿ah? Cuando se establece la transformación del modelo conceptual a un modelo lógico, ahí es donde pasa esto, ¿no? Cuando en el modelo conceptual ustedes tienen doble relación entre dos entidades, dicen, ah, ya, una relación de este tipo es doble relación. O sea, primero hago la transformación de una relación, de uno a muchos, del padre a la hija, y tiene que emigrarle la clave primaria como foránea. Entonces le migro. Cuando es una sola vez, generalmente le migro con el mismo nombre, ¿no? Ir al aeropuerto, ir al aeropuerto. Ya, clave foránea, se acabó. Pero ahora tiene que emigrar dos veces. Entonces si migra dos veces, no le va a emigrar otra vez con el mismo nombre ir al aeropuerto, porque habría en la tabla vuelo dos campos que se van a llamar ir al aeropuerto. Igual, y eso no se puede. Es incompatible, no puede haber dos objetos que se llaman igual en la misma tabla. Por lo tanto, tiene que cambiarle nombre. Y bueno, a uno le pongo ir a aeropuerto salida, y a uno le pongo ir a aeropuerto destino. Son claves foráneas, ¿sí? Y apuntan a la misma clave primaria sin ningún problema, y se llaman diferente. Y aquí es obligatorio que se llaman diferente, ¿no? Porque si no, habría pues un problema de dos campos que se llaman igual en la misma tabla. Pero gracias a la propiedad de la clave foránea, no necesariamente se tiene que llamar igual que la clave primaria. Eso nos sirve acá para establecer una relación de ese tipo, ¿no? Bien, entonces, no creo que haya problemas con esto. Lo demás es simple. Es lo que ya hemos hecho antes para la implementación. Primero hay que crear el espacio, ¿no? Hay que definir un lugar donde se va a tener a la clave a las tablas, ¿no? La base de datos es un lugar físico, y para eso se crean los archivos. Se definen los archivos, ¿no? O sea, el territorio, el área donde van a existir las tablas. Ahí está. Creamos la base de datos aeropuertos con dos campos mínimos que se necesitan de todas maneras para toda base de datos, ¿no? Uno que sea un MDF y otro que sea un LDF, ¿no? Mínimo es eso, un par de archivos. Ya saben que pueden ponerle más en caso que necesiten ya asegurarse de la recuperación más rápida cuando se malogre el archivo, cuando la base de datos es muy grande, ¿no? Cuando las tablas son muy grandes, sobre todo. Pero en este caso, no. Entonces, vamos a ver. Un archivo que se va a llamar BDA de puertos DAT, y el nombre físico también igual, solo que le pongo extensión MDF, y lo estoy direccionando a la unidad G en la carpeta mis datos. Tamaño inicial 5 MB, máximo tamaño 200, crecimiento 1. Luego, no hay más archivos, cierro el paréntesis y establezco el LOG de transacciones, o sea, el archivo bitácora con la cláusula LOGON, ¿no? Y los mismos atributos, nombre lógico, nombre físico de ubicación, tamaño inicial, máximo tamaño y crecimiento. Estoy direccionando ese archivo también al mismo lugar donde está el otro, ¿no? En la unidad G mis datos, ahí defino la creación del otro archivo que se va a llamar, igual que el lógico BDA de puertos LOG, punto, pero ahí cambia el EDF, ¿no? Y finalmente, el tamaño inicial es este 1, y su crecimiento es 1 y su máximo es 50. Normalmente, el LOG es menor que el archivo de datos, ¿no? Y ahora vamos a crear la base de datos BDA de aeropuertos. Ejecuto, y ya está. ¿Pero qué he logrado con eso? Tengo el espacio nada más, o sea, he separado físicamente en el disco duro un lugar que está asociado de forma lógica ya con el servidor. Esos archivos ya no se van a poder tocar, no se pueden ni copiar siquiera. Están enlazados al servidor. Por seguridad, ni siquiera se pueden copiar. Intente copiar un archivo así, directamente, porque usted sabe la ruta, ¿no? No, trate de copiarlo y ponerlo en una carpeta, o trate de llevárselo en su CV, o direccionarlo a otro lugar. No se puede. No se puede. Están enganchados ahí. Es algo que yo lo permita adrede, ¿no? Ahí tengo que hacer cierto protocolo para poder hacer esas copias, ¿no? Y solo lo puede hacer el administrador, que tenga los permisos para hacer eso. Por supuesto, usted lo va a poder hacer. Bien, entonces vamos a, una vez que está definida la base de datos, a verificar su existencia. Bien, y luego vamos a crear las tablas, ¿no? Vamos a ver. Aquí. En base de datos, clic con derecha para actualizar. Y debo tener aquí la nueva base de datos que se llama Verder Aeropuerto. Acá está, ¿ve? Acá está. Ahí está el espacio que se ha definido en el servidor para guardar los datos de la base de datos que le llama Verder Aeropuerto. Todavía no tiene nada, solamente es el espacio, si quieren pueden abrirlo, tablas. Y en tablas, solamente hay tablas del sistema, pero no hay tablas donde pueda guardar los datos de los usuarios, ¿no? Todavía no puedo guardar datos del aeropuerto, de los aviones, de los pasajeros, de nada. No, no se puede guardar nada todavía porque no hay tablas, ¿no? Pero está el espacio, sí. Ese es el siguiente paso y para eso tenemos que remontarnos a nuestro modelo, hasta el modelo físico que tenemos acá, ¿no? El modelo físico ya nos dice qué tablas necesitamos definir, ¿no? De qué tipos de datos son. Y de acuerdo a eso vamos a implementarlo en el siguiente paso. Pero ahora vamos a regresar como estábamos. ¿No? Vamos a grabar, dejar de grabar, mejor dicho ya, porque estaba grabando. Tengo...